La predicación es positiva del Evangelio de Marcos Muy bien, queridos hermanos. Interrumpimos la predicación es positiva del Evangelio de Marcos. Venimos batallando, trabajando ya hace tiempo. Hablábamos hace unos días con algunos hermanos ya hace dos años, un poco más, con interrupción en el medio, pero venimos trabajando sobre ese precioso Evangelio que encontramos allí en el Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a interrumpir la predicación es positiva de Marcos. Vamos a concentrarnos, poner nuestra atención en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y el título de esta predicación es una predicación llena de la gloria de Dios. Un título muy sugerente, un título que intenta resumir lo que vamos a hablar, hermanos, en esta mañana. Lo que yo pretendo hacer hoy es el cierre de lo que ha sido este fin de semana hermoso que hemos tenido, como les dije antes. Ayer tuvimos allí la primera reunión presencial de este año sobre lo que es plantación de iglesia. Venieron hermanos que están trabajando arduamente, están sirviendo al Señor pese a las circunstancias, pese a los obstáculos que tienen ellos, están proclamando a Cristo, trabajando por la extensión de su reino. Y ayer le dedicamos algunas horas, bastante tiempo podríamos decir, a considerar un tema que es sumamente vital para la salud de la iglesia, para la salud de una plantación. Un tema donde la iglesia se mantiene o se cae directamente y ahí arranca la decadencia que tal vez vemos hoy en el mundo evangélico de nuestros días. Y ese tema era precisamente la predicación de la Sagrada Escritura. Nosotros consideramos sumamente importante el hecho de pararnos en este lugar los hombres que tienen esa tarea, de pararse en el púlpito e impartir la palabra de Dios. No damos un discurso, no hablamos de nosotros mismos, sino que tenemos la enorme tarea de predicar la palabra de Dios delante de Dios. Eso es lo que debe hacernos temblar en cierta forma. Nosotros pensamos que estamos delante de las personas, pero la audiencia más importante es Dios, es el Señor de la palabra que nosotros estamos intentando comunicar. Entonces la predicación bíblica viene a ser la marca distintiva, el signo vital de la iglesia de Cristo. Y si hay algo que nos debe distinguir como iglesia es precisamente la predicación de la palabra de Dios. Si hay algo que nos debe distinguir como iglesia reformada que somos es la exposición de las Escrituras. La iglesia está llamada por Dios en su palabra a ser columna y baluarte de su verdad. Yo quería cerrar este fin de semana, hermoso hermanos, meditando juntos como iglesia acerca de la predicación bíblica. Y hay una advertencia que es necesario dar cuando abordamos este tipo de asuntos. No piensen que este sermón es sólo para aquel que predica, no piensen que este sermón es sólo para un pastor. Este sermón es para toda la iglesia, por supuesto, incluyendo a quienes son nuestros pastores, nuestros predicadores. Así que con eso en mente, pero todavía no crean que la introducción, yo ahora voy a introducir el texto, pero quiero leer el pasaje y después sí introducir. Dice el versículo que acabamos de leer, un versículo muy breve, hoy vamos a concentrarlo en esa sola porción del capítulo 4 de Pedro. Pedro dice, si alguno habla, el verso 11, ¿qué debe hacer? Debe hablar conforme a las palabras de Dios, dice Pedro. Si alguno ministra, debe ministrar conforme al poder que Dios da para que en todo, fíjense esa palabra todo, abarca todo. Es decir, el acto de predicar la palabra de Dios y el acto de servir al Señor en muchas otras áreas, porque Pedro está hablando justamente de los dones espirituales y está hablando del servicio a la iglesia de Cristo, el servicio a los creyentes, y entre todas esas áreas de servicio está la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La nueva traducción viviente, hermanos, permítanme leerle esta traducción de la escritura, comienza allí el versículo 11 siendo un planteo muy interesante. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Y esa traducción pone énfasis en la idea del texto original, porque eso es lo que está ocurriendo de fondo. Si Dios te dio el don de hablar, está diciendo Pedro, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Y que es lo que pasa en la predicación bíblica. Siempre decimos, si hay un hombre fiel parado delante de nosotros, exponiendo el texto bíblico, el creyente debe estar prestando atención, porque no es ese hombre necesariamente hablando, sino que es Dios proclamando su palabra. Entonces Pedro dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan, ya sea predicar o servir o ayudar, traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. Así que antes de desarrollar, hermano, les repito, este pasaje, yo quisiera introducir este sermón hablando de la importancia de la predicación, porque esta introducción nos va a dar más luz para poder entender ese breve pasaje que nosotros acabamos de leer. Un pastor, hermanos, o un predicador, cuando se para en un púlpito, no tiene absolutamente nada que decir aparte de lo que la palabra de Dios dice. Eso es vital, que lo entienda la iglesia, porque ellos deben pedir a sus pastores la predicación fiel de la Escritura y es vital para aquellos hombres que nos paramos en este lugar. Repito el principio. Un hombre no tiene nada que decir aparte de lo que Dios tiene que decir a su pueblo. ¿Nosotros vamos a predicar para la gloria de Dios, hermanos, y por la gloria de Dios, o vamos a pararnos en un lugar como este a simplemente hablar? Ese es el reto que tiene cada hombre que expone el texto bíblico. O va a predicar para la gloria de Dios y por la gloria de Dios, o se va a parar simplemente a hablar. Si como iglesia nosotros fallamos en predicar la gloria de Dios, venimos a ser simples religiosos, hermano. O sea, venimos a engrosar la lista del mundo evangélico en el cual nos encontramos inmersos nosotros como creyentes y fallamos como iglesia en predicar la gloria de Dios. Si fallamos, hemos perdido, hermano, el distintivo más importante de lo que debe ser una iglesia de Cristo, de lo que debe ser la iglesia reformada. Si no predicamos la gloria de Dios en nuestros sermones, hermanos, somos hombres que entretienen a los creyentes. Somos hombres que entretienen al pueblo del Señor. Somos como lo que está de moda en nuestros días. Somos coach de vida. Coach ontológico se les llama en algunos casos. Hombres que hablan, que están coacheando la vida de las personas, que a duras pena pueden con la suya, pero intentan ayudar a vivir a otros. Si nosotros fallamos en predicar la gloria de Dios, nos transformamos en eso, en coach de vida. Pero si predicamos, hermanos, acerca de la gloria de Dios, para la gloria de Dios, nosotros somos una verdadera iglesia de Cristo. Somos verdaderos predicadores. Si buscamos ser alimentados, si vos sos un creyente que busca ser alimentado con una predicación que está llena de la gloria de Dios, eso es evidencia de que vos sos un verdadero creyente. Por esa razón tenemos en medio nuestro hermanos que viajan, hermanos que están físicamente, su residencia la tienen en otro lado, pero vienen a la iglesia porque ellos entienden que necesitan escuchar la predicación fiel de la Escritura, lo ven como una necesidad. Es un distintivo del verdadero creyente, quiere escuchar a Cristo y solo a Cristo hablar. Nosotros tenemos que comenzar definiendo, hermanos, qué es la gloria de Dios. Y pudiéramos hablar mucho, porque la teología se expresa y habla mucho acerca de la gloria de Dios. Yo voy a intentar resumir en breves palabras para no hacer tan extensa esta introducción de nuestro pasaje, pero en teología se habla de dos aspectos muy importantes de la gloria de Dios. Primero está lo que se conoce como la gloria trascendente o la gloria intrínseca de Dios. Ese aspecto de la gloria de Dios tiene que ver con su sustancia, con su esencia. Nosotros lo hemos estudiado porque hemos estudiado los primeros capítulos de la confesión de fe y la confesión de fe aborda esto precisamente. Ese aspecto de la gloria de Dios tiene que ver con la suma de todo lo que Dios es. Es el despliegue de sus atributos perfectos, de la plenitud de su carácter perfecto. Nosotros no podemos añadir nada a la gloria intrínseca de Dios, a la gloria trascendente de Dios. No podemos minimizar su gloria, no podemos aumentar su gloria. ¿Por qué? Porque él no cambia, dice la Escritura. Él es inmutable, ese es uno de sus atributos perfectos. Su gloria nunca va a aumentar o va a disminuir, hermanos. Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, Yo soy el que soy. Y podríamos estar mucho tiempo hablando acerca de esa afirmación de quién es Dios. El salmista va a decir en el Salmo 90, versículo 2, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, desde el principio y hasta el final, es la idea, tú eres Dios, dice el salmista. Esa es la gloria intrínseca de Dios, hermano. Esa es la gloria trascendente de Dios. Y esa gloria está desplegada primordialmente en un lugar muy especial. Esa gloria está desplegada en las páginas de la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando un hombre se para a predicar, se prepara, perdón, cuando un hombre se prepara en su intimidad para predicar las Escrituras, lo que ese hombre está haciendo, hermanos, es descubrir la gloria intrínseca de Dios. Ese hombre está siendo aplastado por la gloria de Dios, aquel que se prepara para exponer el texto bíblico. Cuando ese hombre se para en el púlpito, hermanos, a predicar, está revelando, está corriendo el velo delante de la congregación, ¿para qué? Para que la gloria de Dios descienda sobre su pueblo, para que ahora los creyentes que son expuestos a la predicación, ellos sean aplastados por la gloria de Dios. Cuando la iglesia, cuando los creyentes se exponen a la predicación fiel de las Escrituras, hermanos, ellos están exponiendo su alma a la gloria de Dios, al brillo de la persona de Dios, que emerge de un solo lugar, de las páginas de la Biblia. Domingo, domingo, predicación tras predicación. Dios debe brillar en nuestros púlpitos, hermanos. Fíjense la importancia de la predicación, de la exposición bíblica. Porque voy a exponer mi alma como creyente al brillo de la gloria de Dios que emerge de las páginas de la Biblia, o voy a exponer mi alma, vaya a saber a qué cosa. Y al final vamos a concluir haciendo un llamado muy especial a aquellos que exponemos la Palabra de Dios. Porque hay una gran y enorme responsabilidad. Ayer meditábamos sobre eso. Decíamos allí, concluíamos con algunos hermanos, es un alto porcentaje de la tarea pastoral. Nosotros sabemos que a la luz de la Escritura, sobre el Ministerio, sobre el oficio pastoral, recaen tareas de enseñanza y de gobierno de la Iglesia. Y ayer meditábamos justamente en eso. Pero podríamos hablar de un 50 y 50. O sea, es grande el porcentaje de lo que representa el trabajo pastoral o de un predicador desde el púlpito, hermanos. El trabajo que hacemos desde el púlpito. El mayor ánimo que un predicador puede recibir no es que te digan que vos sos un gran predicador. No es que te digan que vos sos un gran pastor o que diste un gran sermón. Sino que el mayor ánimo o el mayor estímulo que las personas, que los creyentes, le pueden decir a aquellos que exponen la palabra de Dios, qué gran Dios que tenemos. O sea, eso es lo que debe impactar en el creyente cuando se expone a la predicación fiel. Qué grande que es nuestro Dios. Desde que escuchamos predicar al pastor, o sea, Dios se ha hecho más grande, más maravilloso, más increíble en nuestra mente que en nuestro corazón. Eso es lo que debe generar la predicación llena de la gloria intrínseca de Dios, la gloria que emerge de la Escritura, hermanos. Tenemos hombres en medio nuestro que han trabajado arduamente, se están preparando, están siendo formados en el seminario, están siendo evaluados en cuanto a la predicación bíblica, están ocupando este púlpito. Y el mayor ánimo y estímulo que le podemos decir a esos hermanos, ese hermano, es que vos estás predicando, Dios se ha hecho más increíble. O sea, de que vos estás predicando, yo soy humillado en esta área de mi vida, estoy creciendo en esto. No importa, a un predicador bíblico no le importa que vos le digas sos un gran pastor, no, le importa que le exprese lo que Dios está haciendo en la vida de ese hermano a través de la predicación, a través de tu exposición. El segundo aspecto de la gloria de Dios, hermano, le dije que había dos aspectos, vamos a resumirlo en dos aspectos. La gloria intrínseca, por un lado, y por otro lado, en teología se conoce este aspecto de la gloria de Dios como la gloria adscrita de Dios, A-D-S, adscrita de Dios. Este aspecto de la gloria de Dios es la respuesta correcta que la criatura da a Dios cuando ve su gloria intrínseca. Es lo que podíamos decir, nos reunimos para dar gloria a Dios. Esa es la gloria adscrita de Dios. Cuando, de manera correcta y apropiada, nosotros estamos adorando su nombre. Nosotros estamos respondiendo a la gloria que emerge de la Escritura. ¿Y qué hacemos? Le estamos dando gloria al Señor. Esa gloria que le damos, ¿qué es? Es nuestra alabanza, es nuestra adoración. Esa gloria que le damos es nuestra reverencia, es nuestra devoción a Dios. No significa que lo estamos haciendo a Él más glorioso. ¿Por qué? Porque anteriormente dijimos, no podemos añadir nada a su gloria intrínseca, sino que lo que estamos haciendo es reconociéndolo, lo estamos adorando por quién es Él. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento de Dios, hermano, mayor va a ser nuestra adoración a Él. Y esa es la tarea de los pastores y predicadores, que por medio de la Escritura se presente al pueblo de Dios las maravillas de quién es Él. No venimos acá a ser un despliegue de nuestra elocuencia. No, venimos a correr el velo delante de la congregación para presentar al Dios de la Escritura y que la gente pueda maravillarse cuando ve y cuando crece en su conocimiento de quién es Dios. El Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nosotros lo sabemos porque lo hemos estudiado en la confesión. ¿Eso qué es? Eso es la revelación general. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, que forma parte de la revelación general de Dios, ¿cuánto más gloria nosotros vamos a encontrar, hermano, en su revelación especial, en las Sagradas Escrituras, en la Palabra misma de Dios? Cuando abrimos la Palabra de Dios, es el Dios de la Biblia el que debe brillar, hermano. No es el hombre. Cuando abrimos la Palabra de Dios, repito, es Dios el que debe brillar, el que debe impactar a los creyentes. No es el hombre. El púlpito de una Iglesia reformada debe ser teocéntrico, nunca antropocéntrico, nunca centrado en el hombre, sino centrado en Dios. Él es el arquitecto de todo lo que está sucediendo, de todo lo que estamos viviendo. Él es el creador de todo, hermanos. Y Él es el Salvador, dice la Biblia, el Salvador que se hizo hombre en la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos redimió totalmente por gracia. Por lo tanto, solo Dios merece toda la gloria, nunca el ser humano. Nunca poner al hombre, siempre hablamos en estos términos, ponemos al hombre y Dios queda relegado, es como un sub y baja. No. Es Dios en lo más alto de nuestras vidas, de nuestros cultos, para que nosotros quedemos en lo más bajo. El principal propósito de la predicación es darle al hombre, hermano, revelaciones de quién es Dios. Ese propósito solemne perseguimos cuando exponemos un texto bíblico. Una predicación que es digna de Dios empieza con Dios y con una declaración de quién es Él, de su poder, de su gloria. No hay un tema más grande, hermanos. No hay un tema más transformador, ni que inspire más la adoración, ni que produzca más gozo, más gratitud en el corazón del creyente, ni que produzca más evangelismo en la Iglesia de Cristo que el tema de Dios, su gloria y su plan de redención. Repito, eso es lo que debe movilizarnos como Iglesia, como creyentes. Dice un autor, la predicación debe fluir, escuchen bien esto, la predicación debe fluir del carácter teocéntrico de los pensamientos del predicador. Yo cuando leía esto me, wow, me impactaba, porque esta Iglesia, hermanos, necesita hombres así en el púlpito, hombres cuya predicación fluya del carácter teocéntrico, o sea, de pensamientos que ese hombre tiene centrados en Dios, centrados en su plan, centrados en su palabra. Una predicación llena de la gloria de Dios, hermanos, es aquella que va a revelarnos la santidad de Dios y eso al mismo tiempo va a revelar la falta de santidad que hay en nosotros, nuestra necesidad de la gracia de Dios, nuestra necesidad de su misericordia. Dios, hermanos, siempre debe ser el punto más alto de nuestra predicación. Nuestra confesión de fe, ese documento escrito que declara, que afirma lo que nosotros creemos, cuáles son nuestras convicciones, comienza hablando de la palabra de quién, del pastor, no, de la palabra de Dios y termina nuestra confesión de fe hablando del juicio de Dios. Las sagradas escrituras en Génesis capítulo 1 ¿cómo comienzan? En el principio ¿quién? ¿Quién es el arquitecto? Dios. No dice en el principio nació el hombre, no, el hombre después. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo termina la Biblia, hermano? Con el libro Apocalipsis donde encontramos un pasaje que debe resonar fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón. Apocalipsis 21, 3, voy a leer la nueva traducción viviente, miren el hogar de Dios. Dice, ahora está entre su pueblo. O sea, la Biblia empieza con Dios y termina con Dios rodeado de su pueblo, dice, él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, él le sacará, él le secará toda lágrima de los ojos, no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor, todas esas cosas ya no existirán más. Y cierra allí el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Wow, hermano, increíble, o sea, todo tiene que ver con Dios. Una predicación llena de la gloria de Dios debe ser el objetivo más solemne, hermanos, que nosotros debemos perseguir cada domingo cuando estamos reunidos como iglesia. Este pasaje que nosotros leímos y ahora sí vamos a poner nuestra atención allí, disculpen la introducción extensa, pero nos pone en perspectiva de lo que vamos a ver ahora. Este pasaje nos va a ayudar a nosotros a meditar en tres principios fundamentales sobre la predicación de la palabra de Dios. En primer lugar, si quieren tomar nota allí, les digo los tres principios, las tres verdades fundamentales que vamos a ver hoy. En primer lugar, nosotros debemos hablar conforme a la palabra de Dios. eso tiene que ver con lo que predicamos. Repito, debemos hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué predicamos? En segundo lugar, debemos ministrar conforme al poder que Dios da. Eso es cómo ministramos. Y por último, cómo predicamos. Y por último, debemos glorificar a Dios por Jesucristo. Eso es para qué predicamos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es ¿qué predicamos? ¿Cómo predicamos? ¿Y para qué predicamos? ¿Por qué razón? Veamos lo que implica, hermanos, hablar conforme a las palabras de Dios. El versículo 11, que nosotros acabamos de leer, el único versículo sobre el cual vamos a trabajar, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Los creyentes destinatarios de esta carta, hermanos, están dispersos por varias regiones. Nosotros hemos estudiado en el pasado expositivamente esta carta. Algunos recordarán que estos creyentes no va dirigida especialmente a una iglesia en particular, sino que va dirigida a una serie de creyentes que están siendo perseguidos por seguir a Jesucristo por causa de su fe. Ellos están enfrentando persecución por identificarse, nada más y nada menos que con Cristo. Muchos de ellos están siendo asesinados por su fe. Y en el capítulo 4, Pedro está animando a estos creyentes, hermanos, a vivir vidas santas en medio de esa situación, en medio de esas circunstancias, a soportar las pruebas con paciencia, con confianza en Dios, en medio de la persecución. Porque nosotros debemos vivir vidas santas también, hermanos. Nosotros debemos soportar las pruebas, nosotros debemos soportar con paciencia, con confianza, pero no estamos siendo perseguidos por nuestra fe. ¿Se entiende? Parece ser que a juzgar por la realidad del texto, nuestra vida es más fácil que la de estos creyentes. Ellos habían perdido sus posiciones, ellos habían perdido sus hogares, el imperio lo está persiguiendo estos creyentes, los líderes judíos lo están persiguiendo, y ahora ellos han perdido todo, pero Pedro le dice no pierdan su confianza en Dios, no pierdan la paciencia, soporten la prueba en medio de la persecución. El versículo 11, hermano, se encuentra dentro de un conjunto de instrucciones prácticas sobre el uso adecuado de los dones espirituales. A gente que está sufriendo, gente que está siendo perseguida, le voy a hablar de los dones espirituales, porque si vos me hablás de dones espirituales, los dones tienen que ver con esas habilidades que Dios me ha dado, esos regalos que el Señor me ha dado para que yo lo pueda poner en el ejercicio de la edificación de los creyentes y del avance de su reino. O sea, no me pueden mandar a servir a Dios con mis dones cuando estoy siendo asesinado. Esa es la lógica humana, pero la lógica de Dios funciona diferente. Y ese versículo se encuentra en el marco de instrucciones que tienen que ver con el uso de los dones espirituales, donde Pedro está enfatizando la necesidad de mantener una fidelidad inquebrantable, hermano, a la verdad de Dios. Pedro está, repito, poniendo énfasis en la mente y en el corazón de estos cristianos perseguidos. Ellos deben mantenerse fiel de manera inquebrantable a la verdad de Dios, deben confiar en su poder para ejercer el ministerio en medio de persecución y deben buscar la gloria de Dios en su predicación y en todo, porque le está hablando a los que hablan. Si Dios te ha dado el don de hablar, habla conforme a la palabra de Dios. Repito, pero lo peculiar es que ellos deben hacer eso, fe inquebrantable en la verdad de Dios, confiar en el poder para ejercer el ministerio, buscar la gloria de Dios en la predicación y en todo. ¿En qué contexto? En medio de pruebas, de persecución, en medio de asesinatos. Muchos creyentes de estos tenían familiares que perdieron su vida por la causa de Cristo y a esos creyentes Pedro los está animando y le está diciendo firmes y adelante, sigan firmes. Imaginate el escenario, ellos están siendo asesinados por su fe, pero Pedro los anima no solo a mantenerse firme en su fe, sino que los anima a servir y especialmente exhorta a aquellos que predican a que hablen conforme a la palabra de Dios. No suavicen el mensaje, no escondan el mensaje, no cambien el mensaje, sigan firmes predicando ¿qué cosa? La palabra misma de Dios. Pedro está hablando de aquellos que han sido dotados por Dios para predicar y proclamar su verdad. Esa palabra que se traduce en nuestro idioma como hablar no se refiere solamente a conversaciones piadosas que ellos deben tener, hablen entre ustedes, ahí bajito, la palabra de Dios, no hermanos. Pedro se está refiriendo a aquellos que han sido soberanamente dotados con el don para enseñar, para predicar, ellos deben exponer la palabra de Dios, es lo que está diciendo, en medio de persecución. De eso nos habla la palabra hablar, el don de enseñar, de predicar, de evangelizar con la palabra de Dios. La misma palabra griega aparece en un pasaje increíble y maravilloso, Hechos 4.20, porque no podemos dejar de decir, ahí está la palabra griega de nuestro texto, no podemos dejar de hablar qué cosa, lo que hemos visto y oído. Lucas está relatando esto, acerca de quiénes, de Pedro y de Juan. Pedro y Juan están diciendo estas palabras ante el Sanedrín, ellos están siendo expuestos, están siendo allí juzgados, perseguidos también, y ellos están diciendo, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Ellos no podían dejar de proclamar, hermanos, lo que habían aprendido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo mismo ocurre en el verso 29, cuando la iglesia está reunida orando, Hechos 4.29, nueve versículos más adelante, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, dicen estos creyentes, y concede a tus siervos que con todo de nuevo, y ahí aparece la palabra, hablen, con todo de nuevo, prediquen, proclamen, qué cosa, tu palabra, dice el texto. Y ahora Pedro, en su primera carta, está diciendo, que el que predica debe hacerlo, ¿cómo? Conforme a las palabras de Dios. La nueva traducción viviente dice, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Y ese es el énfasis del pasaje, hermanos. Eso es lo que ocurre cuando un hombre predica con fidelidad la palabra, es Dios hablando por medio de ese hombre. Esa expresión, las palabras de Dios, es una referencia directa a la palabra escrita de Dios, no a la idea que tiene el hombre acerca de lo que Dios pudo haber dicho, no, como hacían los fariseos. Ellos eran los eruditos de la ley, pero a la ley le agregaban cosas, le imponían tremendas cargas a los creyentes, no, no. Palabras de Dios es una referencia escrita a la palabra, perdón, es una referencia directa a la palabra escrita de Dios. Pedro está diciendo que la escritura contiene y proyecta la misma voz de Dios. Eso es lo que pasa cuando estamos proclamando las escrituras, estamos proyectando la voz de Dios. No es una voz audible, hermanos, pero resuena tan fuerte cuando es predicada que penetra hasta lo más profundo del alma de las personas, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, dice el autor de Hebreo. Primera de Timoteo 4.13 dice, entre tanto que voy, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En su segunda carta le va a decir, habla, en el capítulo 4, verso 2, predica la palabra, habla, proclama la palabra. Y esas actividades, hermanos, que se mencionan en el versículo 13 que acabamos de leer, la lectura, la exhortación y la enseñanza, son actividades que se desarrollan a nivel privado. No. No, no. Pablo le está hablando en este caso a Timoteo no de cosas que él tiene que hacer en privado, sino cosas que él tiene que hacer en público, a nivel corporativo, a nivel congregación. Esa palabra, ocúpate, abarca de todo lo que está detrás del ministerio público. Esa misma palabra aparece en Hebreo, capítulo 7, verso 13, cuando dice que los sacerdotes debían servir en el altar. Los sacerdotes tenían una preparación previa al acto religioso, hermano, durante el acto religioso, después del acto religioso. Hablábamos semanas atrás acerca del trabajo que hacían ellos en el antiguo pacto. No descansaban, no podían estar sentados. Estaban continuamente de pie. El servicio en el altar consumía la vida de un sacerdote, decíamos. Y Timoteo, al escuchar estas instrucciones que Pablo está dando en su primera y en su segunda carta, él era consciente de que la lectura, la exhortación y la enseñanza iban a consumir completamente su vida. Porque la analogía que está usando el apóstol Pablo es muy impactante para Timoteo. No era algo que él iba a hacer ocasionalmente, sino que todos los días de su vida él debía ocuparse, él debía estar cara a cara con esa tarea pastoral. La tarea de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él debía ser proactivo en todo lo que tenga que ver con la preparación y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque Dios lo manda. Por supuesto que sí. Pero, porque los creyentes, hermanos, vienen a la iglesia ¿a qué cosa? A escuchar la palabra de Dios. Ustedes disponen de tiempo en el Día del Señor para congregarse, para estar en este lugar porque quieren escuchar la palabra de Dios. Por lo cual, un predicador, hermano, no tiene otra cosa que decir lo que decíamos antes más que la misma palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es revelar ¿a quién? Al Dios de la palabra. Vamos a usar ese juego de palabras. El propósito de las Sagradas Escrituras es revelar al Dios de las Escrituras, al Dios de la Biblia. Y a medida que predicamos las Escrituras, hermanos, es Dios quien debe estar en el lugar de preeminencia porque proclamamos su palabra. Nos paramos en un púlpito frente a su pueblo justamente para desplegar su gloria, hermanos, en la exposición de un texto bíblico. No hay otra forma de predicar la gloria de Dios que no sea predicando su palabra. Si nosotros predicamos cualquier otra cosa, la atención de los creyentes y la atención, me atrevo a decir, aún de los incrédulos, no estaría nunca puesta en la gloria de Dios. Por eso tenemos creyentes incrédulos en las congregaciones. O sea, forman parte de la fila de la membresía de una iglesia gente que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la atención de esa gente está siendo dirigida hacia cualquier otra cosa menos a la gloria de Dios. Por eso, no hay otra forma de predicar la gloria de Dios que no sea predicando su palabra, hermanos. Y la meta de la predicación bíblica no es sólo proveer información. La meta de la predicación bíblica es transformación, es generar verdadera adoración, hermanos. Repito, la meta de la predicación bíblica es generar verdadera adoración, es producir una genuina celebración de quien es Dios, hermanos. Y esto que les voy a decir es contracultural en el mundo evangélico de nuestros días. El principal director de adoración, hermanos, no es el líder de alabanza. Y capaz me tiran con tomates en algunos contextos. El principal director de adoración no es el líder de alabanza, hermanos, es el predicador de las escrituras que pone delante de los ojos de la congregación la luz de la gloria de Dios. Ese es el principal director de la adoración. La mayor adoración que se practica en la iglesia, hermanos, es la adoración que ocurre bajo la exposición de la palabra de Dios. No es cuando cantamos. Cantamos porque estamos llamados por la palabra de Dios a cantar la palabra de Dios. Pero, repito, la mayor adoración que se practica en la iglesia de Cristo es la adoración que ocurre bajo la predicación, la exposición de las escrituras. Ninguna canción, ningún himno, por más solemne y bíblico que sea, se puede comparar, hermanos, con la riqueza de un sermón expositivo de la palabra de Dios. Veamos lo que implica ministrar conforme al poder que Dios da. Dice, si alguno habla, ya lo vimos, que hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El texto está hablando de dones de servicio, pero también se encuentra incluida en ese marco la predicación de las escrituras. Lo que Pedro dice acerca de los que tienen dones de servicio claramente se está aplicando para los que hablan o para los que predican. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ministren conforme al poder que Dios da. ¿Quiénes? Aquellos que sirven con sus dones a la iglesia, pero también aquellos que hablan, aquellos que predican. Aquel que sirve lo tiene que hacer con la fuerza que Dios provee, conforme al poder de Dios, dice el texto. Y lo mismo ocurre, hermanos, con la predicación. Nadie puede predicar en sus propias fuerzas. Predicamos, dice un autor, más y mejor cuando somos débiles porque estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de su poder. Cuando creemos que somos fuertes nosotros mismos, en realidad, hermanos, estamos siendo fuertes porque dependemos de Dios. Creer que soy fuerte en mi fuerza, en mi poder, eso es vanidad, eso es necedad. No, debemos ser fuerte, pero porque el poder de Dios vigoriza a un hombre débil, a un hombre que tiembla ante la tarea de exponer la Escritura. Entonces, ¿cuándo predicamos? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Yo le dije, vimos ante el qué, qué predicamos, las palabras de Dios y cómo debemos predicar en el poder de Dios porque esa es la única forma que podemos revelar la gloria de Dios. Entender esto, hermano, nos lleva a ver el ministerio o el trabajo que hace Dios en el predicador. Cuando la Iglesia entiende esto, puede comprender, repito, la obra de Dios en el predicador. cuando un siervo del Señor se para en el púlpito, debe estar consciente, hermanos, de que no puede pararse solo en ese lugar. Dios tiene que estar ahí capacitándolo, fortaleciéndolo para cumplir la tarea que le ha sido encomendada. Hay un texto de la Escritura que no puede resonar más fuerte en la mente y en el corazón de un hombre que se para en un púlpito. Juan 15, 5, separado de mí nada puedes hacer. Entonces, si te vas a parar a predicar las Escrituras, no te pares solo en ese lugar. Dios tiene que estar ahí capacitándote, fortaleciéndote. Hay un ejemplo clarísimo, hermanos. Si hay un ejemplo claro de lo que es predicar conforme al poder que Dios da, ¿quién es? El autor de esta carta que estamos leyendo. El autor de esta carta, Pedro mismo. Cuando el Señor había sido arrestado, ¿ustedes se acuerdan? Pedro fue un cobarde, él negó a Jesús, él no pudo defender su fe, él no pudo hablar, predicar, reconocer a Cristo. No. Y es triste, nosotros vemos cómo él se arrepiente posteriormente, pero nosotros llegamos a Hecho capítulo 2, hermanos, y lo vemos a este hombre, débil, a este hombre que negó al Señor Jesucristo, lo vemos parado frente a miles de personas predicando la palabra de Dios, proclamando el Evangelio de la Cruz de Cristo, vigorizado por el poder del Espíritu Santo. Y como iglesia nosotros debemos orar para que el Señor levante hombres así en medio nuestro, no sólo en esta iglesia local, sino también en las plantaciones donde los hermanos están llevando adelante el trabajo de avanzar en el reino de los cielos, allí en sus lugares, hombres que prediquen en completa dependencia del poder de Dios y así poder revelar su gloria a los creyentes. No queremos cancheros en el púlpito, hermanos. No, queremos hombres que trabajen, como decíamos, que sean aplastados por la gloria de Dios, porque de esa forma ellos van a poder exponer el brillo de la gloria de Dios que va a aplastar al pueblo del Señor. Oremos para que haya hombres, hermanos, que prediquen en completa dependencia del poder de Dios. Dice un autor, necesitamos hombres que tiemblen ante la gran responsabilidad que significa predicar la palabra de Dios. Y eso es hermoso, pero también necesitamos que esos hombres pasen de temblar a triunfar por el poder que Dios da. ¡Guau, hermanos! Eso es increíble. O sea, lo que pasa cuando un hombre viene acá a pararse está temblando, pero nosotros tenemos que orar para que esos hombres temblorosos pasen de temblar a triunfar, no por su poder, por su fuerza, sino por el poder que Dios les da. Y eso es increíble, eso es lo que pasa, hermanos. Cuando tenemos pastores y predicadores fieles al Señor. Veamos el último principio que les dije, la predicamos para glorificar a Dios por Jesucristo. Fíjense el versículo, nuestro versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, eso es que predicamos. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, eso es como predicamos. ¿Por qué decíamos antes? ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esa es la razón por la cual predicamos, hermano. Y cierra la cita, Pedro, a quien le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a empezar al revés, voy a empezar del final. Dice, a quien le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. No, no se han puesto de acuerdo muchos estudiosos de la Escritura si ahí está hablando de Dios o de Jesucristo. Nosotros sí nos vamos a poner de acuerdo, ahí está hablando de los dos, de Dios el Padre y Dios el Hijo, porque ellos son uno. Dios el Padre y Dios el Hijo, hermano. Entonces, a Él, a nuestro Cristo, aquel que está sentado en el trono, a la diestra de Dios, que tiene poder y autoridad, decíamos semana atrás, a Él sea la gloria y el imperio, el poder y la autoridad, esa palabra imperio nos habla de poder y autoridad por los siglos de los siglos. Ahora bien, ¿por qué predicamos? Para glorificar a Dios por Jesucristo, dice el texto. Ahí está la razón por la cual exponemos la palabra de Dios con seriedad, con profundidad, con dedicación, con esfuerzo, para que en todo lo que hagamos, en todo, servir, en diaconía, cubrir las necesidades, servir en cualquier área de la iglesia, para que en todo, y ahí está incluido, predicar la palabra de Dios para que en todo, las cosas sea Dios glorificado por Cristo. En nuestra predicación, hermanos, estamos llamados a satisfacer a la persona más importante de nuestra audiencia, le decía yo antes. Y esa persona no es el nuevo, no es la persona que viene de lejos. Repito, no, no nos confundamos en ese sentido. Nosotros estamos llamados en nuestra predicación a satisfacer a la persona de Dios. hermanos, el hombre se para en este lugar delante de Dios, está frente al Dios de la Escritura. Cuando Dios es honrado en la predicación, hermanos, la iglesia se levanta, la iglesia honra a Dios y le da gloria a su nombre a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hay hombres que toman en serio la predicación de la Escritura, ¿saben lo que se genera eso? Que los creyentes tomen en serio la predicación de la Escritura, que los creyentes tomen en serio la palabra de Dios. Una predicación que glorifica a Dios por Jesucristo es una predicación que está centrada, es una predicación que está edificada, construida sobre el Evangelio de la Cruz de Cristo. Nosotros sabemos que los creyentes en el Antiguo Pacto, hermanos, ellos sabían que Dios iba a enviar un Salvador porque los profetas lo habían dicho. Pero la información que los creyentes en el Antiguo Testamento tenían acerca de Jesús, acerca de quién era el Mesías prometido, acerca de la obra que él iba a hacer, la obra que este hombre iba a llevar a cabo, esa información no era del todo clara y la Escritura nos enseña eso. ¿Por qué? Porque esa información era impartida a través de tipos, se le llama en teología. ¿Qué es un tipo en la Escritura? Son figuras de una realidad espiritual que está por venir, de una realidad espiritual futura. Entonces la información en el Antiguo Testamento era a través de símbolos, a través de rituales, a través de ceremonias. Eso pasaba en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto, hermanos, la gloria de Dios se revela a través de una persona y esa persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde nosotros vamos a ver esa gloria? La vemos en la persona de Cristo, tal como se revela en ese mensaje glorioso que proclamamos y predicamos a los cuatro vientos, que es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos revela la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Es Cristo el que vino a mostrarnos, hermanos, la gloria de Dios en todo su esplendor. A través del Espíritu Santo, Dios abre nuestros ojos, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver a Jesús tal como se revela en las páginas de la Biblia y de esa forma Dios sea glorificado por medio de su Hijo. Cristo es Dios hecho hombre. Hablábamos de la humillación semana atrás y nos sorprendía cómo Dios puede humillarse hasta lo sumo por pecadores como nosotros. Juan 14, 8 dice Felipe, le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú muéstranos al Padre? Él vino a revelar, Él es la imagen, decíamos el miércoles, Él es la imagen del Dios invisible, Él es la representación exacta y perfecta de la gloria de Dios. En Cristo, hermano, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dice Pablo a los colosenses. Colosenses 2, 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De Hebreos 1, 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La lenguaje actual dice, el Hijo de Dios es igual a todo, perdón, es igual en todo a su Padre. Cristo, dice la Biblia de las Américas, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Primera de Juan 5, 20, hermano, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al quién, al que es verdadero y estamos en el verdadero, ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice Juan, y la vida eterna. Todos los que han creído en el Evangelio de la cruz tenemos acceso a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermano. Eso es lo que ocurre con un creyente. Dice un autor, es la gloria que nosotros podemos vislumbrar con los ojos de la fe al creer en todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Evangelio de Cristo está siendo predicado, hermanos, y el Señor viene a tu corazón y dice, sea la luz, repentinamente nosotros comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Cuando Dios hace una obra en nuestro corazón, nosotros comenzamos a ver la gloria, su gloria, a través de Jesucristo. Comenzamos a ver que nuestro Señor Jesucristo posee una hermosura, una gloria que opaca completamente el brillo de cualquier otra cosa en el mundo. Ayer hablábamos con un hermano y este hermano me decía, esta gente me conoce de antes. Claro, yo antes era así, pero yo ahora he cambiado. el brillo de la gloria de Cristo evidentemente opacó todo en ese hermano porque él ahora es distinto, ya no lo ven como antes esta gente que lo conocía del pasado. Y ese proceso de transformación se inicia, hermano, cuando Dios nos quita el velo para que podamos ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio. Y ese proceso continúa avanzando exactamente como empezó, a través de la contemplación de esa gloria. ¿Cómo? Por medio de la predicación, una predicación llena de la gloria del Señor. Para que eso ocurra, hermano, en medio nuestro, nosotros necesitamos pastores y maestros comprometidos con una predicación, como dice el título, llena de la gloria de Dios. Porque es ese tipo de predicación la que nos revela quién es Jesús. Ahí se nos revela claramente en una forma bien explícita lo que Él vino a hacer para salvar pecadores. Una predicación llena de la gloria de Dios, una predicación llena del Evangelio, ese es el espejo en el que nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el espejo de las Sagradas Escrituras, el espejo de la Biblia, hermanos. La tarea de un pastor no es venir a la iglesia y hablar lindo, la tarea de un pastor es exponer las Escrituras con tal precisión, con tal fidelidad, de manera que todos los creyentes, hermanos, que están congregados, ellos puedan ver claramente la gloria y la hermosura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tarea de un predicador es hacerle ver a los creyentes que en el mundo entero, hermanos, no hay nadie, absolutamente nadie, como Cristo, como nuestro Señor. Nuestro Señor y Salvador es infinitamente más glorioso de lo que nuestras mentes puedan concebir, hermanos, y de lo que estos pobres labios puedan expresar al pueblo del Señor. Esa es la idea, hermanos. Nosotros tenemos que orar. En la semana nosotros tenemos que orar en nuestros hogares para que cada vez que nos reunamos como cuerpo de Cristo, como iglesia, domingo a domingo, nosotros podamos contemplar el brillo de la gloria de nuestro Salvador y que ese brillo que es infinitamente superior a cualquier cosa en este mundo nos asombre, nos impacte, nos transforme. Eso es lo que ocurre, hermanos. Eso es lo que debiera ocurrir cuando nosotros adoramos bajo la predicación de su palabra. El punto más alto de nuestra adoración, decíamos. No cuando cantamos, sino cuando estamos adorando bajo la exposición de la Escritura. Amén. Conclusión, hermanos. No se dicen que los pastores no deberían buscar ese amén frenético, pero yo voy a ir en contra de esa regla. Amén. Amén. No. Amén. Ahora sí. Muy bien. Conclusión, hermanos. No nos predicamos a nosotros mismos. Sino a Jesucristo como Señor. A Jesucristo como el Curios de nuestra vida. Y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Esclavos es la palabra. Fíjense, dos extremos en un solo pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, como el soberano, como lo más alto, lo más alto. Y a nosotros como vuestro siervo es la palabra esclavo, lo más bajo, lo más bajo, hermanos. Por amor a Jesús, por amor a su gloria. Un pastor, un predicador debe exponer fielmente a Cristo como Señor. Debe exponer fielmente la obra de Jesucristo, la obra que Él llevó a cabo en la cruz en favor de todos aquellos miserables pecadores que buscan misericordia y perdón, hermanos. El Señor de la Iglesia es Cristo y un pastor, un predicador no es más que un esclavo de Cristo, lo más bajo. Un pastor, hermanos, predica todo el consejo de Dios revelado en su palabra, no sus consejos. La predicación expositiva tiene una importancia suprema, hermanos, en la predicación de la Escritura en la Iglesia de Cristo. Nosotros venimos, como dijimos antes, domingo tras domingo a exponer nuestras vidas a la predicación de la Biblia. Y frente a esa realidad nosotros necesitamos hombres fieles que domingo tras domingo expongan las Escrituras, explicando lo que el texto dice y lo que el texto demanda de nosotros, revelando la gloria de Dios en sus predicaciones al pueblo del Señor. Nosotros tenemos que irnos de acá y nuestras conciencias deben estar golpeadas por la palabra de Dios, hermanos. Nuestras conciencias deben estar moldeadas, llenas de la palabra de Dios y de su gloria, no del criterio, no de la opinión, no de la historia de un hombre. Hubo grandes predicadores, hermanos, en la historia de la Iglesia y si nosotros no queremos cometer las barbaridades que hoy se cometen en los púlpitos de una Iglesia, no es mala idea mirar hacia atrás y ver cómo fueron otros siervos del Señor en su exposición de la palabra de Dios. Eso evitaría muchas de las tonterías que se hacen hoy en los púlpitos de las Iglesias. Eso evitaría muchas de las tonterías que se hacen hoy en las redes sociales. Hay muchos teólogos de redes sociales, muchos teólogos de Facebook. Los creyentes por momentos se ven un nubilado no por la gloria de Dios sino por la gloria de un hombre que tiene elocuencia, que enseña, etcétera, nosotros debemos orar para que Dios levante hombres en nuestra Iglesia, hermanos, como los hombres que ha levantado en el pasado. No porque formen parte del pasado es algo prehistórico o es algo arcaico. No necesitamos nuevas revelaciones, nuevos métodos, nuevas formas, hermanos. Entonces, repito, no es mala idea mirar la historia que nos precede y ver cómo fueron otros hombres. Yo quiero contarles y concluir este sermón contándoles acerca de hombres de Dios que fueron predicadores fieles, predicadores expositivos. En el siglo IV, hermanos, el predicador que más brilló según muchos historiadores se llamó Crisóstomo. Este hombre se llamaba Juan pero el pueblo le puso Crisóstomo que en griego significa pico de oro. Eso es lo que significa. ¿Por qué le puso este nombre? Porque por la forma en que él hablaba. su predicación era tan popular entre la gente que no solamente las personas llenaban la catedral para oírlo sino que muchas veces ya existía un patrón que hoy existe lamentablemente en muchas congregaciones. La gente estaba tan extasiada de la predicación que terminaba muchas veces interrumpía y terminaba aplaudiendo. Viste que hoy en día en nuestras predicaciones cuando hay un hombre que dice algo de poder algo buenísimo la gente aplaude en algunos contextos. Bueno, lo que pasaba con Crisóstomo es eso. Cuando él predicaba la gente se asombraba y empezaba a aplaudir y era algo que a él le molestaba terriblemente según algunos historiadores. Dice un biógrafo de la época que la predicación de Crisóstomo tenía cuatro características principales y se las leo rápido. En primer lugar era bíblico durante todos los años que este hombre estuvo ministrando en la catedral de Santa Sofía. Él les puso casi toda la escritura versículo por versículo pero no solamente eso sino que sus sermones estaban llenos de la gloria de Dios. No solo era bíblico sino que era simple y directo. Los creyentes entendían perfectamente lo que este hombre quería comunicar cuando exponía la escritura. No era delicado en sus aplicaciones dice un biógrafo suyo. A él le hablaba a la gente de su miseria de la vanidad de la época hasta llegó a confrontar a una emperatriz por causa de su pecado y esta mujer lo mandó al exilio. Este hombre condenaba sin temor el pecado. predicó de manera expositiva casi toda la escritura hermanos. Juan Calvino predicó en Ginebra a partir del año 1549 y desde ese año todos los domingos en la mañana y en la tarde y todas las noches de la semana. ¿Vos te podés imaginar eso? Los domingos predicaba el Nuevo Testamento y los Salmos. Durante la semana este hombre predicaba el Antiguo Testamento y durante los años que estuvo predicando en Ginebra expuso versículo por versículo el libro de Génesis el libro de Deuteronomio el libro de Jueces Hobbes los Salmos primera y segunda de Samuel primera y segunda de Reyes todos los Evangelios todos los profetas mayores y menores Hechos 1 y Hechos perdón Hechos y primera y segunda de Corintios Gálatas Efesios primera y segunda de Tesalonicenses todas las epístolas y por si eso fuera poco hermanos Juan Calvino escribió un comentario de toda la Biblia salvo el libro de Apocalipsis pero de toda la Escritura estos hombres se dedicaban realmente a la exposición de la gloria de Dios hay otro hombre del pasado de 1869 Joseph Pack Parker un predicador que durante 33 años predicó a su iglesia la Biblia entera siete veces versículo por versículo bueno yo lo he mencionado ya en otras veces en otras predicaciones Alexander McLaren nosotros conocemos a Spursion como el príncipe de los predicadores se le suele decir pero Alexander McLaren estaría considerado como el príncipe de los predicadores expositivos era un predicador bautista en 1858 comenzó su ministerio este hombre predicó toda la Biblia y sus sermones ocupan 35 volúmenes o sea 35 volúmenes estoy hablando de hombres que tenemos registros no que uno contó y le pareció no hay registro de esto los sermones de este hombre de Alexander McLaren eran tan profundos cuenta la historia que un predicador alemán posterior a a la muerte de este hombre quiso usar sus sermones para para predicar a su iglesia y este predicador este pastor alemán estuvo durante 20 años exponiendo el libro de Isaías usando los sermones de Alexander McLaren durante 20 años y saben que en esos 20 años llegó a la mitad del segundo capítulo de Isaías tremendo terrible hermanos William Goose se pasó 30 años predicando la carta a los hebreos cuando uno ve esto hermanos y uno le da no le voy a negar que le da un poco de vergüenza pararse y predicar esta es la historia que nos precede estos son hombres que la historia habla muy bien de como ellos han tomado la tarea de exponer en el texto bíblico no estamos para divertir a la gente hermanos no estamos para entretener un pastor no es un gerente de la iglesia un pastor no está para hacer política en la iglesia un pastor no está para organizar eventos hermanos un pastor debe ser reconocido por enseñar fielmente las escrituras semana tras semana y predicar claramente el evangelio de la biblia no importa si vas a ser como Alexander McLaren estos son ejemplos o sea que han quedado registrados para que nosotros miremos para atrás y podamos mirar el futuro de una manera diferente en cuanto a nuestra tarea no tenemos que ser como estos hombres tenemos que ser fieles en exponer el texto bíblico hermanos nosotros como creyente venimos a la iglesia para adorar a Dios y aprender la escritura nosotros venimos a estudiar la escritura por lo tanto vos como miembro debes esperar que tu pastor venga a enseñar la escritura no tenés que ser el predicador el mejor predicador de tu ciudad de tu pueblo o de tu nación no tenés que ser el predicador que más fiel es a la escritura no el mejor no el predicador más fiel y quiero cerrar esto y esto si lo comparto para los hermanos que tienen la tarea de predicar la palabra de Dios en medio nuestro en las plantaciones etcétera hay un tratado no llega a ser un libro necesariamente es un tratado de John Bunyan dice unos suspiros desde el infierno se titula así el tratado y este autor habla acerca de los pastores los predicadores necios hombres que se están yendo al infierno desde un púlpito repito no gente que se está yendo al infierno de la silla de una iglesia sino hombres que se están yendo al infierno desde un púlpito y John Bunyan va a dedicar unas palabras a los predicadores de esa condición de su época y va a decir de cuantas almas los ministros necios han sido el medio de destrucción por su ignorancia la predicación de los tales de estos hombres pastores inconversos no fue para las almas mejor que el arsénico es para los cuerpos muchos de ellos es de temerse que tengan que responder por poblaciones enteras ay amigo dice John Bunyan te digo que al haber tomado la tarea de predicar al pueblo de Dios te has tal vez has tomado perdón algo que no puedes explicar que es no te afligiría ver que toda tu congregación marchara tras de ti para el infierno exclamando esto tenemos que agradecerte pues tuviste temor de hablarnos de nuestros pecados para que no dejáramos de apresurarnos a ponerte comida vianda en la boca oh malvado maldito que no te contentaste siendo un guía ciego como eras con caer en el hoyo tú mismo sino que nos has conducido a él contigo es lo que le diría la gente eso es para ponerse a temblar hermanos Dios nos ayude a no caer en semejante cosa semejante aberración que cada domingo se predique desde este púlpito la palabra de Dios y se llame a todos los pecadores al arrepentimiento y la fe en Cristo si vos no sabés si vos sos un verdadero creyente lo que vos necesitás ahora es ir a Cristo en arrepentimiento y fe para que de una vez por todas puedas contemplar su gloria con los ojos de la fe anda a Cristo abraza a Cristo con todo tu corazón por medio de la fe arrepentite de tus pecados arrepentite de haber vivido una vida de espaldas a Dios y en dependencia del Espíritu Santo toma hoy la determinación de abrazar la gracia de Dios la salvación que Cristo ofrece aunque eso signifique lo que significó para los creyentes de nuestra carta perderlo todo absolutamente todo pero ellos al perderlo todo lo ganaron todo porque dice la palabra de Dios el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva dice el Señor yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia anda a Cristo hoy si Cristo no es tu Señor y tu Salvador y tu Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? CC por Antarctica Films Argentina